10, 5, 4, 3, 2, 1, vámonos, 25, semiderecha, 50, semiizquierda subiendo, 25, 25, arriba, derecha, 4 más, rasante para derecha, 5, 30, derecha, 5, 30, izquierda, 5, 25, izquierda, 5, 25, repito, rasante, centro, rasante, centro, 25, izquierda, 5, en árbol, 25, izquierda, 5, para izquierda, 3, izquierda, 3 ahora, 50 bajando, derecha, 5, para derecha, 4 más, derecha, 5, para derecha, 4 más, para rasante, centro, rasante, centro, para derecha, 5, para izquierda, 5, derecha, 5, izquierda, 5, para semiderecha, 30, ojo, derecha, 2, ojo, derecha, 2, 50, derecha, 5, 25, 25, semiizquierda, 25, derecha, 5, para rasante, centro, para ojo, en cruce, derecha, 2, ojo, en cruce, derecha, 2, 50, rasante, en derecha, 5 menos, rasante, en derecha, 5 menos, repito, para, en cruce, izquierda, 2, para abajo, en cruce, izquierda, 2, izquierda, 2, 30, semiderecha, semiderecha, esta, para izquierda, 5, 50, 50, semiderecha, 25, semiderecha, semiderecha, 25, semiderecha, 30, 350, rasante,berguno, para izquierda, 5, 50, rasante, centro, para izquierda, 5, 50, rasante, centro, para izquierda, 5, 50, rasante, centro, izquierda, 5, 50, en cruce, izquierda, 2, cruce, izquierda, 2, 60, semiderecha, 50, semiderecha, 50, extremo,fle Third, en cruce, izquierda, 5, 50, Y en cruce izquierda 2, donde la camioneta, cruce izquierda 2, 50, derecha 5, 100, derecha 5, 100, en cartel azul, derecha 5, para ojo abrirse, derecha 2, repito, en cartel azul, derecha 5, para ojo abrirse, derecha 2, derecha 2, ojo abrirse, derecha 2, repito, 50, izquierda 5, 25, semiderecha 50, izquierda 5, semiderecha 80, perdón, para ojo bota mucho, ojo a ojo bota mucho, para izquierda 5 sube, aquí, izquierda 5 sube, para semiderecha, 25, derecha 5 baja, derecha 5 baja, 50, izquierda 5 para derecha 5, abajo, izquierda 5 para derecha 5, 50 sube, rasante doble, centro, 50, doble centro, 50, semiderecha, semiderecha, ah, semiderecha 80, para rasante, centro, 25, para ojo izquierda 2, ojo izquierda 2, para derecha 5, 50, rasante en semiderecha 80, rasante en semiderecha 80, semiderecha 30, semiderecha 30, derecha 4, más 200 vistos, rasante centro, ojo Arqueta, rasante centro, ojo Arqueta, la derecha 100, ojo izquierda 2, 80, ojo izquierda 2, 80, para abajo, hay un, hay, hay que poner ahí un, 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 un rasante, rasante centro, baja, para izquierda 2, izquierda 2 aquí, 80 sube, rasante centro, 150, rasante centro 150, rasante centro Semi izquierda, 50 Para mucho, ojo, parar, izquierda 2 Parar, izquierda 2 Para derecha 2 Un pasito Derecha 2 No la veo No la veo mucho Puta cámara 50, baja, izquierda 2 Abajo, tranquilo, no te calientes Izquierda 2 abajo Para semi derecha Para semi izquierda Tranquilo hace rato No, no, voy tranquilo Semi izquierda, 25 Derecha 5, 50 Derecha Semi izquierda, 50 Derecha 5 Se ha roto Se ha roto Si ¿Y a qué? Pues una transmisión No jodas O algo No, transmisión no La caja Arranca No Hay que apartarse No, transmisión no ¡Soy izquierda! ¡Soy izquierda! Gracias.